Encontramos la casa de Tarzán Prima, si está bien lo que se está subiendo de ese árbol Uy si primo, eso es Tarzán Vamos a verlo más de cerca prima Tarzán Tarzán Y de pronto Tarzán se dio cuenta que lo estaban llamando ¿Te gustaría que grabara cuando Tarzán vayan a saludar a estos chicos? Encontramos los gusanos del árbol Amiga, si te diste cuenta lo que está bautando ese árbol Uy si amiga, que son gusanos que no pueden picar Uy no amiga, yo tengo mucho miedo, pero igual va a comer Al momento que toqué los gusanos no me querían dejar salir ¿Tú crees que me querían llevar con ellos? Encontramos la luz del duende ¿Te diste cuenta de esa luz clarita que sale del cielo? Uy si amiga, pero si eres la luz que ilumina al duende Uy no, vamos a vernos porque nos puede hechizar también a nosotros el duende Amiga que cada vez esa luz blanca se viene hacia nosotras Uy si amiga, está bajando El duende secó las flores Uy si amiga, es que al duende le gusta y por eso se están marchitando Uy es verdad, vamos a decirle que no los haga así porque se van a marchitar más ¿Dónde están marchitando las flores? Duende, ya no marchitas las flores Mira amiga, que no le importa y no los marchitó ¿Tú crees que al duende no le importó? Y hermano, ¿te diste cuenta que es la casa de la pequeña Lulú? Uy si hermana, si a mí me parece que está saliendo de esa casa Vamos a averiguar para ver quién es El macho mira, es el novio de la pequeña Lulú Uy si hermano, mira que ahí está saliendo Si, si, si ¿Tú crees que la pequeña Lulú nos va a invitar a su casa? Novita está enamorado de Sizuka Mira si se dice cuenta que Novita está bien enamorado Uy si amiga, el parecer es de Sizuka Uy es verdad, vamos a decirle que nosotros queremos ser su dama de amor No, y Sizuka queremos ser su dama de amor Novita y Sizuka queremos ser su dama de amor Mira amiga, que dice que sí podemos serlo ¿Tú crees que alguien se va a interponer en su amor? El camino de los dulces mágicos ¿Cómo se te da cuenta de este camino? Uy si mi hijita, el camino de los dulces mágicos Uy mamá, vamos a decirle que nos den unos dulces No, mira que ya es demasiado tarde porque ya no hay ningún dulce Uy si mi hijita, hay ayuno ¿Tú crees que alguien no nos quiere dar los dulces? No, no, no Encontramos los pájaros de este árbol Mónica, si te diste cuenta de ese nido de pájaros que está en ese árbol Sí mi hijita, no te acerques mucho porque esos pájaros te pueden picar Uy no, yo les tengo mucho miedo, pero vas Uy mi hijita, si te diste cuenta de que estos pájaros vienen hacia donde nosotros estamos Sí, mira viene ¿Tú crees que este pájaro me puede picar? El pájaro loco en su árbol ¿Cómo se te da cuenta de que ese árbol se está cayendo? Uy si mi hijita, es la casa del pájaro loco Uy mamá, vamos a llamarlo para ver si sale Loco baja que te queremos conocer Pájaro loco baja que te queremos conocer Mira mamá que está bajando ¿Tú crees que se iba a bajar a saludarnos? Encontramos las monedas de oro Mamá, si vio que esa bruja está tirando monedas de oro O si mi hijita, mamá va a ser millonaria Vamos, vamos, vamos Mamá, mira que la bruja se escondió para no darnos ninguna moneda de oro O si mi hijita, ya está ¿Tú crees que las monedas de oro las están escondiendo? Encontramos el sombrero brilloso del duende Uy, ¿te diste cuenta de ese sombrero muy brilloso extraño? Uy si, amigo, el presión es el duende que se le olvidó Uy no, amigo, vamos a tu rica Ya es tarde, no está el sombrero del duende Mira que ya va ¿Tú crees que él no nos quería prestar su sombrero?